Uno, uno, chico Pollo te viste, ¿cómo están? Hola Se vio, se vio el pollo saliendo, no puede Pollo te viste Te viste saliendo Quería hacer un ring raja Y si se ocupa el micrófono Ocupa el micrófono ¿Dónde está el micrófono? ¿No estás con micrófono? Hasta allá ¿Cómo están chiquillos lindos? Qué gusto de saludarlos Gracias por acompañarnos Estoy bien Ay, Titi, te da urdeo Ay, anda de barning Qué linda ¿Cómo que de barning? Es color, es color Ah, el color Ah, ya, está bien, está bien Muy bien Alancito está ahí en su cama nueva Que la ha gozado Gracias a las emprendedoras Es un futuro Y Álvaro, ¿cómo está ahí? ¿Qué nos vas a preparar hoy día? Hoy día nos vamos a despedir De nuestra querida España Ya Nos vamos a despedir Con la salsa bizcaína Una salsa que se ocupa para muchas cosas Para el pescado, a veces para carnes Para pollo que viene de la... Ojo pollo Ya Ya Y va a hacer entonces un pescado Vamos a hacer un pescadito Yo sé que a ustedes no les gusta el pescado Pero es que la comida mediterránea A mí me encanta ¿Qué tienes eso? Es gormina Vamos a hacer una gorminita que está fresca Es tan sano Pero Álvaro sabe de todo Cocina de todo Te pasaste Sí Mira, apareció la chesca ¿Qué es el antilef de los ochenta? No, como sea mal que sabía todo ¿Cuál? Emilio Antilef Emilio Antilef Mi banderita chilena La banderita, Silberto ¿Usted cómo está? Muy bien Feliz y contento Estamos con estudio completo Estamos todos listos ¡Eso! ¡Bajamos una ola! Tibio, está más grande Alancito agarra la ola Ya, entonces estamos listos para comenzar Gilberto, por favor Acá está la pelota Usted dé el puntapié Vamos y volvemos Y lo pasaremos Cachilupi Eso es Esa es la palabra Cachilupi Vamos y volvemos Eso, Don Pollo Como goza Estás bien Ya estamos al aire Con Claudia Con Bessa Esperamos de verdad Que les haya ido bien A todos con la lluvia ¿Cierto? Estábamos advertidos Sí Fue harto Ya estamos aquí listos Todos Está la franta Hazla La titi Está el pollo También vino Y Álvaro ¡Ey! Se cocina ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo se llama el plato Que nos van a preparar hoy? Vamos a hacer un pescadito A la viscaína Ya, pescadito ¡Uh, qué rico! Mira, la que tiene perjuicio Con los peces Con el pescado Pero por el tema de las espinas Es un trauma Que mucho arrastra Desde la infancia Yo creo A él le he dicho una espina Sí Y nunca más Porque para comer pescado Hay que hablar de política ¿Por qué mi papá Te decía lenguado? Ay, qué estúpida, Sanchez ¿Por qué qué? Pero si es verdad Mi papá Te decía lenguado Te decía la lenguado ¿A ti te decía lenguado? Llama A mi mamá Se le preguntó Mi papá Pero no sé por qué Por molestarme Tenía cara de lenguado Tenía cara de lenguado ¿O de lenguado? No, me voy a acordar Después como te decía a ti Espérate, no Ya me voy a acordar ¡Oh! Yo sé cómo me decían ¿Cómo? ¿Michelín? ¿Michelín? No, peor No, 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 no ¿Qué lejos? No me gusta el pescado Ya Pero algunas preparaciones Sí, ojo No es que no me guste nada Dale una oportunidad Sí Te va a dar una oportunidad Dale una oportunidad al amor Eso, muy bien Le doy una oportunidad A mi piel A que esté bien Que esté hidratada Y para eso nada mejor que Nivea Dale a tu piel el cuidado Que se merece Prueba las cremas corporales Nivea 5 en 1 Cuidado completo Con 5 beneficios En una sola crema 48 horas de humectación profunda Protección anti-resequedad Sensación de suavidad Sin sensación grasosa Y piel visiblemente más saludable Descubre la crema ideal para ti Nivea 1000 nutritiva Con aceite de almendras Nivea Soft 1000 Con manteca de carité O hidratación express De textura ligera Y de rápida absorción Tu rutina Cuidado corporal Ahora es más completa Gracias a Nivea Muchas gracias Nivea Partimos del programa de inmediato Con un tema Que fíjate que yo pensé Que no era tema Pero es tema Porque en los Países Bajos Prohibieron el uso del celular En los colegios Yo daba por sentado Que eso era como Para mí era una obviedad Que los estudiantes No usaran celular en el colegio Sin embargo no es así Te doy la palabra Yopo Lo que pasa es que claro Remontémonos a nuestra Infancia y juventud A uno le prohibían la calculadora Exacto Porque había Y salieron otra vez Esos casos que tenían Tras lojas Calculadora Y era porque claro Tomaba ventajas Respecto a los exámenes De matemática Y todo eso Claro La calculadora científica Después enseñaron a usar Pero ¿Qué haces con esto? Que yo creo que los celulares Al principio Era porque podían Lograr ayuda Desde el exterior Porque la tecnología Permite sacar una foto De la prueba Así es loco Y después te mandan la foto Con las respuestas Y las soluciones Y está y listo Entonces como método de copia No Básicamente tiene que ver Con la distracción Espera un segundo ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro Que me acordé algo Que la Titi va a saber Ay, ¿qué? Escena de la película De Luis Miguel Que está dando una prueba Y en esa época Se puso como un audífono No, era un sono Era un sono Era un sono La vieron el otro día Ya nunca más Ya nunca más La primera película De Luis Miguel Entonces se pone un sono Sí Y él le dice Le dice así como Con un micrófono Claro A alguien que estaba afuera En una camioneta Soplándole las respuestas Luis Miguel haciendo trampas No me extraño Pero vemos La gente que va a dar la prueba Para manejar ¿Te acordás? Y que desbarataron Como una... Sí, que te soplaban Las respuestas También Ya, perdón mi amor Era eso Era que me acordé Luis Miguel Eso Que es difícil No, no El argumento que ocupan Hoy día los educadores Que tiene que ver Más que nada Con un factor de distracción De falta de concentración La gente está pendiente Del celular Y gente que le dice Que el corazón Cuando se acuerda Mi celular No, atroz Y claro Hay gente que tiene dos celulares Pues se dice a perder uno En fin Hay una dependencia Una adicción Y sobre todo Como te digo A redes sociales No es porque los cabros Por ejemplo Claro, tiene una utilidad enorme Si hoy día esto tiene todo La cámara fotográfica Es un verdadero computador Porque incluso En cualquier conversación Tú decís Oye, ¿te acordás Esa película que hizo Este gallo en el año 89? No No, fue el 90 No, sí fue el 89 Ah, es de amor Ah, es de amor Claro Sí, sí, sí Te salga Resuelve todo tipo Discusiones y disputas Entonces es súper útil Como herramienta Pero en los colegios Y es lo que determinaron Y va a ser probablemente Un efecto contagioso En otros establecimientos educacionales Es que Distrae Ajá Pierde la concentración Están permanentemente viendo Porque te cae Te cae mensaje Ya sea De cualquier parte De un grupo WhatsApp O de la familia Llegaste Cuéntame si O Muy la Claudia Con los hijos Y todas las redes sociales Hola, llegaste La más popular hoy día Sobre todo la gente Es el TikTok Sí Y un bombardeo permanente Pero además Lo que quita Y yo creo que ahí está también La tesis fundamental Los niveles de concentración Son bajos Todos los videos Mientras más cortos Mayor concentración tienen Claro Porque si es muy largo Aburre Entonces eso ha cambiado Un poco la capacidad analítica O de tomarse el tiempo De poder resolver algo Siguiendo un proceso Ahora yo tengo la sensación Todo yo igual No lo sé Lo ignoro porque mis hijos Ya no están en el colegio La típica es saber Sí Que los dejan usar el celular En recreo Bueno, en el colegio de mi hija Por ejemplo Tienen desde cierta edad Desde séptimo básico Para arriba Pueden llevar celular A menos que los niños Se vayan caminando a la casa Porque como es un barrio chico Por lo general Los niños se van caminando Tienen posibilidad De llevar su celular Pero guardarlo en la mochila Pero de séptimo básico En adelante Pueden llevarlo al colegio Solo para los recreos Pero obviamente no se respeta Y hay algunas clases Donde sí los sacan Y los dejan escuchar música Por ejemplo ¿Cachai? De repente cuando tienen Que concentrarse Pueden escuchar música Con su audífono Y tienen como momentos Para usar el celular Y también otros Donde en algunos momentos Los dejan a la entrada De la sala Claro Para que no se tienten Pero yo veo a mi hija En la mitad de la sala Oh, María Fernanda Haciendo un vivo ¿Dónde están los colegios? 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 No, y el tiktok Y la cuestión Pero sí una cosa Oye, pero no pasa Que se expelen Algún celular en la casa A mi hijo le pasó Una vez Cuando estaba en el colegio Que se le desapareció su celular Se le desapareció Bueno Y pasa también a veces Los adultos Respecto al tema del celular Que lo he visto Con gente importante No pichiruchi como nosotros No nosotros Que hace una fiesta Y obliga a que los invitados Dejen el celular fuera Para que no tomen fotografía Para que no se filtre Ah, voy a empezar a hacer eso yo Claro, pero Acá debería más hacer eso Mira No, claro Algo esconderá Cosa indecorosa No, no, lo que pasa Es que tiene que ver Lo que plantea un poco la Claudia Tiene que ver con la concentración Porque incluso Los actores La gente que hace teatro La advertencia El principio es fuerte Sí Por favor, apague los celulares Pónganlo en modo silencio En modo avión Porque ha habido actores connotados Que ha tenido que retar al público Porque en plena función Ser un celular Claro Te saca de la concentración Te saca del lugar La magia que se está produciendo Entre el actor Y el público Sí, sí Es una falta de respeto Y la gente Le dijeron que apaga el celular Le dijeron que le dijeron Le dijeron que le dijeron Un aviso Una voz en off Dijo apague los celulares La gente lo que aprendió Pero hasta ahora Dame un segundito perdón Claudia conserva Claudia conserva Claudia conserva Te hizo muy bien Tu paso por la concentración No es cierto Pero bueno Perdón interrumpí a Álvaro El tema de los colegios Me parece como súper obvio Que es una distracción Y por lo tanto Hay menor concentración En los contenidos Pero además A los profes los graban Entonces hay todo un bullying moderno Y sofisticado Y tecnológico Pero creo que también Y hoy día se está extendiendo Ese asunto Es una falta de respeto Porque si tú estás con alguien Conversando Estoy conversando con Álvaro Y dejo mi celular en la mesa Entonces estoy hablando contigo Y de repente Ves que llegó una llamada Y te cae Y me está brincando Y dame un segundito Entonces Cuando me contacte conmigo Dame al menos media hora En exclusividad Dame media hora de detención Por lo menos Y después por lo menos Oye Porque hay una dependencia Como que si todo fuera urgente La pregunta es ¿Cómo lo hacíamos antes? Quieres que te dejara En el recado con la vecina Y respondí dos días después Y llamaban al teléfono público A tal hora había que estar En el teléfono público Para que sonara Pero Maya De todo tiempo pasado Fue mejor Es que hoy vamos a hacer con esto ¿Cómo regeneramos Una nueva forma de relacionarnos? Una nueva urbanidad O comportamiento Las conductas Obviamente están Súper distintas Como antes Tú vas a un restaurante Y ves la cantidad de parejas Que los dos tienen el celular Y están ahí O están los dos así No conversan nada Pero mira Yo te voy a decir algo Hay que buscar el equilibrio Porque cuando uno llama A Juan Carlos Nunca contesta Yo tengo un silencio Es como ¿Para qué tenés? Entonces yo llamo a la Claudia Y le digo ¿Sabes qué es porque no me quiere contestar? No es eso Yo lo tengo en modo silencio permanente A mí me estresa Pero una Claudia Que no escuchó Supongo que no Ya aprecio algo urgente Pollito Te doy cuenta después A los dos horas después Y si es urgente Te vas a enterar igual Porque todo tu entorno Al principio ¿Cómo se enteraba la gente De las cosas urgentes? No, claro Y ahora estamos acostumbrados Y responde Ok, sería todo Claro, ok Pero con respecto A lo que dice Pollito De los niños Que graban a los profesores Y qué sé yo Claro, eso lo encuentro Terrible Pero también La tecnología Les ha servido Por ejemplo En el colegio de mi hijo Cuando se está lloviendo la sala Y los niños acusando Denuncias Claro Y así nos enteramos De muchas cosas Que suceden en el colegio Que de repente uno no tiene idea Entonces es un arma De doble filo Sin duda Absolutamente Por eso te digo Hay que verlo positivo y negativo Claro Que rasca Eso en el colegio Pero también Claro Tener la posibilidad De grabar Un accidente O cosas así O declaraciones de alguien Te sirven como prueba también Claro Claudia, pero hay verdadera Como dijera yo Parodia O situaciones Que son comedia Porque en el fondo Pasa un accidente Y nadie colabora Nadie ayuda Están todos con el celular grabándose Sí Ah, y la selfie Y es famoso Como la gente que enfrenta Un acontecimiento dramático Claro Un incendio Se saca la foto Sí, por la mujer catástrofe Esa que se sacó la foto En viña En un incendio Esa fue famosa La incendio al paraíso Lo que te quiero decir Y volviendo al tema original El celular es una tremenda herramienta Todo lo que significa tecnología Nos puede ayudar Y facilitar la vida Pero también Ha significado Como digo Los niveles de concentración Más bajos Obvio El rendimiento escolar Hoy día es bajo Más allá de la pandemia Más allá del debe Al debe que está En el sistema educativo Sotua en Chile Tiene que ver con lo que está pasando Un poco en Europa Que se dieron cuenta De que los celulares Lo que significaba Era que los muchachos Resolvían todo ahí Entonces no es necesario Ejercitar la memoria ¿Cuántos de acá Se acuerdan de los teléfonos De otros amigos? Nada Antes yo se aprendía Del camino Y decía No, yo me acuerdo Que había una casa amarilla Más allá dos postes Y ahí había un árbol Y ahí estaba la casa De mi amigo Hoy día vais con el GPS Con el Waze O sea, yo me vengo Todos los días para acá Con el Waze puesto Y me sé de memoria Y como que uno se acostumbra A ponerlo Y si se me llega a ir Me puedo morir En serio Claro Y antes buscábamos ¿Te acuerdas De la página amarilla? Ah, en la dirección Y tenía M1 Ahí está Y había que saber Aprenderse la cuestión Y si no bajar Señor, usted sabe Donde queda Pregunta Pero por ejemplo Lo que dice un poco la Fran Busqué por el lado positivo Este asunto Los muchachos tienen habilidades Que, no sé A uno Yo me acuerdo Esto va a sonar Súper prehistórico Pero cuando pusieron teléfono En la casa Sonaba el teléfono Partíamos corriendo Todo a contestar Era emocionante Contestar el teléfono Ah, y el teléfono Que El teléfono de botón Y era alucinante Teléfono con botones ¿O el vecino Que te veía el teléfono? También ¿O te dejaron ¿Cuál era un recado? ¿Cuál era un recado? Llamar El extranjóven Cuando nosotros lo hacíamos El Bipel Era con Bipel El Bipel El primero que apareció En un celular Te acordé Fue de Cambiroaga Que yo con un ladrillo De todo lado Con una baleta Una baleta Y mirábamos así como ¿Qué bacano? No, olvídate De la baleta La batería ocupa Total del teléfono Lo que quería decir con esto Que la modernidad Siempre va a ser bienvenida En la medida que No modifique nuestra forma De relacionarnos Yo creo que hoy día El celular Y sobre todo También en los más chicos Están preocupados De la Como te dijera yo De la aceptación Pero a través de los likes De las redes Pero no del mundo real No de la conexión De conversar Entonces todos los juegos Son acá Y los papás Son los responsables Y tú decís Oye, cabrón Que joder Ya pasa el doctor Y ahí el cabrón Y ya concentrado Y no te molesta nada En un doctor Y nacieron con el chip Los niños a los 2, 3 años Ya saben cómo manejar el teléfono Es impresionante Oye, y cuando Hablando del teléfono de la casa Cuando tú tenías Lograbas tener más de dos aparatos Y te conté Estabas hablando con tu pololo Y te estaban escuchando Oye, alineas Sí Y tú cachás cuando le levantaban Papá, corte Estoy hablando Estoy hablando Oh, el sapeo Y mi papá decía Pip, pip Para que corte agua Como que uno llevaba mucho Sí, porque decía El teléfono es solo para cosas urgentes No para hablar largo Uno se pegaba hablando 3 horas Por teléfono Por teléfono Ahora Yo quiero decir algo Díganos Yo siempre ando con mi celular Pancho, basta Desde que fui madre Nunca más dejé el celular Igual Porque no me perdonaría No haber respondido Un llamado importante Sin embargo Suelta, claro He cambiado Y debo decir que Me regalo Diariamente Cuando entreno Y medito Me regalo ese tiempo Exclusivo para mí Sin celular En serio Y ahí pongo Chao Y de hecho Acá les consta Que Fran, por favor Dino Saber borrea Mira Yo estoy haciendo un poco Terapia familiar Sí, se nota No hay nada más desagradable En el universo Que la Claudia Con el tema celular Si vamos a salir Y pone Waze Por ejemplo Dicen Dobla a la derecha No, para mí Que no es Ahí se equivocó No se nota Acuérdate Cuando fuimos Lejos Y ya Claudia Yo te voy a guiar Ya Haz esto Y retomemos por acá No Porque mira El pollo me enseñó Que si el norte Que el sur Y el sol No agarrí el celular No agarrí el celular No agarrí el celular Pero estaba hablando De otra cosa más profunda Es que Tienes celular Pero no sabes Como Usarlo A tu favor A tu favor Siempre en contra Ya Pero no estoy hablando De eso Yo estoy hablando Y lo voy a decir Es súper importante Poder Conectarse con uno mismo Y para eso Uno no tiene que tener Distracciones ¿Cachai? Entonces Si uno va a meditar O uno va a Tiene que regalarse un momento Para estar tranquilo De desconexión De que nadie te llame Y hay un gatito friki Que quiero negar Pero hace bien Uno tiene que confirmar Esta información siempre Porque en redes sociales Te pueden decir cualquier cosa Pero dicen que urgente Ya Que la gente no cargue el celular En su velador Ay no ¿Por qué? Yo también Porque por si suena Quienes que responde rápido Porque Hay ondas Onda, onda, onda Y estas ondas Te pueden afectar Sí, claro Esto está nuevo Los celulares de este tipo No tienen más de 10 años 15, 20 años Ponte tú Y pasáis mucho rato Con esto acá Por eso hay gente Que lo resuelve Y habla así ¿Te has fijado? Y habla así Sí O escucha así Entonces La distancia del teléfono Al cráneo Al cerebro Es súper compleja Y no se sabe todavía Las consecuencias Que puede tener A mediano y corto plazo En términos de onda Y veje de los niños Entonces uno no quiere Meter susto Pero efectivamente El uso prolongado Y permanente Atroz En el tiempo De aparatos electrónicos Puede terminar afectando Lo primero que agarro Lo último que agarro ¿Qué? ¿Qué? Lo único que agarro Confiesa Lo único que agarro Lo último que quiero agarrar El aparato El aparato Lo último que quiero agarrar ¿Qué querés que te diga Que es la verdad? Que por lo menos Mis familiares ¿Ya? No caen en eso Porque una vez Una persona X Se cayó en la noche Ya Y llamaba al pollo Y a la Claudia Y duerme en silencio Y la ha conectado Entonces tuve que saber Saber salir Sola A las 3 de la mañana Si la gente fue más grande Pero golpeó en la ventana Yo lo felicito Y con miedo Porque me hay que meterme Saltar una pandereta Me meto a la casa Golpea la Y me llega un Eso es súper peligroso Lo que hiciste No, pero acá no Usamos Eras tú No, no, no Eso es complicado Porque te acuerdas La gente que tiene armas Ponte tú Dice hoy Están golpeando Alguien que se metió a la casa Pero el pollo en la mesa Se enfundaba No, pero el hijo Que llegó sin llave Y que Claro Más allá de eso Más allá del celular Uno Habla todo el rato así Por lo mismo Tiene una postura mala Sí Está todo el día Puesto como decía El pollo a las ondas Y muchas veces puede provocar Un dolor de cabeza Que no se te pasa Te puede provocar Incluso a los cabros Todo el rato así Buscan Y como que Tú deciste así Pero no Como que se paran Y son así ¿Cachai? Son siempre así Tiene marcar la cabeza Quiero Invito a un amigo Hoy Tiene esa cabeza ¿Sí? Ah ¿Cómo está Cristóbal? ¿Cómo está Cristóbal? El amiguito Cristóbal es Quiropráctico Cristóbal del campo Bienvenido Porque me llegó el rumor Perdona que sea tan frívola Me llegó el rumor De todas las Ay Que en mí no Vino un quiropráctico Y yo estaba enferma Pero me llegaban los rumores Porque tengo una hermana Copuchenta Un quiropráctico Mino 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 Gracias por la invitación Estamos acomodando la camilla Hola Cris Hola Cris Hola Cris Chepucho Coco Roca Bien y tú Bien echándote menos La Titi La Titi La Titi La Titi La Titi Alvarito Ya Entonces Estábamos hablando Que alrededor del 95% De las mujeres Y el 91% De los hombres Presentan ¿Cuántos? Algún 95% las mujeres Y 91% los hombres Algún tipo de cefalea Sí En persona Hombre y mujeres jóvenes Jóvenes En el En el plazo de un año Mira ¿Y dolor de cabeza Provocado por estrés? Mira Diferentes Condiciones Hay Hay dolores de cabeza De origen primario Y hay dolores de cabeza De origen secundario Y aquí tenemos Un montón de subdivisiones Yo seguramente Les voy a contar De las principales Pero la principal Causa de dolor de cabeza Es la migraña ¿Ya? Y la migraña Es una cefalea De origen primario O sea que No tiene un factor externo Que la provoque Por ejemplo Lo otro tema Que es mi expertis Que es la cefalea De origen cervical O cervicogénico Que esa es secundaria Porque hay un factor Exógeno Que sería la columna cervical Que provoca el dolor de cabeza Y eso es muy común Eso es muy común Dentro de la cefalea secundaria No la más común De los dolores de cabeza Porque la más común Es la cefalea Por migraña Que sea con aura O sin aura O la cefalea De tipo tensional Que la de tipo tensional Tiene principalmente No se saben bien Las causas Neurofisiológicas Cierto O fisiopatológicas Pero que tiene un factor Psicógeno importante Y un factor Estresor importante Esas son las dos Más comunes Cristóbal Como el tema Del bruxismo Cuando uno se despierta Todos los días Con dolor de cabeza Producto de De la neura Y de lo que Aprieta los dientes Sin duda Dentro de las De las cefaleas secundarias O sea que tiene un factor Externo que lo provoca Están Puede ser El producto del cuello Producto de la articulación Temporo-mandibular Y esa disfunción De la articulación Temporo-mandibular Tenemos el bruxismo Y ahí el bruxismo Tiene un origen Multifactorial Y entre ellos Muy importante El aspecto emocional Social Psicológico De actividad física De calidad del sueño En las personas Hoy en día En salud Hablamos que Muchas patologías Son inespecíficas Que lo que significa Es que no tiene Un solo origen Entonces Como comentábamos Anteriormente No podemos Atribuirle A un disco Que esté gastado Todo mi dolor cervical No puedo Atribuirle A un músculo Que esté apretado Todo mi problema La mandíbula Sino que son Múltiples factores Que no van solamente En lo estructural Ni en lo funcional Ni en lo biomecánico Sino que también En lo emocional En lo social En lo psicológico En lo laboral Hay más de 100 factores Que pueden producir Todos estos desórdenes Músculoesqueléticos Ahora nuestra misión Como profesionales de la salud Es ver cuáles son Los principales Que están afectando A esa persona Y cómo podemos Ayudarlo de nuestra vereda Y ahí Y ahí es la especificidad De cada persona No puedo tratarte Igual a ti Que a ti Obvio Y a lo mejor Tú no necesitas El mismo profesional Tú Que tú Entonces No, yo te recomiendo Este profesional Porque a mí me funcionó En este caso Pero no necesariamente En la misma situación Ni tenemos las mismas herramientas Espérate Quiero hacer una pregunta Pero una cortita No, no me hagas Habla, habla Aprovecha, aprovecha No, quiero saber Una cortita Lúcete Lúcete Inteligente No, no, no Quiero saber Inteligente Perdón Es que yo sufro de bochón Cristóbal Sí ¿A un quiropráctico Te deriva otro doctor? O uno dice Me siento como tensa Voy a llamar a un quiropráctico O voy a un quiropráctico O uno dice Tengo dolores Va el traumatólogo Y el traumatólogo te dice Necesita ver un quiropráctico ¿Cómo uno llega al quiropráctico? Esto es muy importante Porque el quiropráctico El profesional quiropráctico Es un profesional De primera consulta O primer contacto Por eso tú vas a ver Muchos quiroprácticos Que se ponen DC Que es el grado de doctor clínico Que en el mundo Lo tienen solamente Tres tipos de profesionales Que son los médicos Los odontólogos Y los quiroprácticos Y eso Esto reconocido Por la Organización Mundial de la Salud Te permite Atender a personas De primera En consulta Y no necesariamente Que sean derivados Porque En teoría Nosotros los quiroprácticos Profesionales Universitarios Tenemos las competencias Para hacer una buena evaluación Dar un diagnóstico correspondiente Hacer el tratamiento O derivar Si es que es necesario Pero por eso es muy importante Que las personas Y nosotros siempre Cuando van colegas quiroprácticos De distintos programas Nosotros mismos En las mismas redes sociales Y el mismo colegio Universitario de quiroprácticos Dice Atiéndanse con quiroprácticos Profesionales Universitarios Certificados Porque hay mucha gente Como hay temas de regulación Que se hace pasar Y no lo son Y ahí vienen Todas estas catástrofes Problemáticas Es que el quiropráctico La gente le da El masajista Pues sí Y el masajista A pesar que trabaja Hoy estáis sin micrófono La gente piensa Que el quiropráctico Lo traduce al masajista Y el masajista Uno dice Claro Trabaja músculo Y te relaja Pero el tema Es mucho más complejo Ustedes trabajan también Con hueso Con hueso Con la estructura Completa del cuerpo Descontracturado Como ustedes dijeron Es mucho más complejo Nosotros Yo mi primera carrera Es quinesiólogo Estudié 5 años Después estudié 3 años más Que me validaron Los 5 de quinesiología Para ser quiropráctico Hoy en día Los futuros quiroprácticos En Chile Están estudiando Aparte de ser Los 5 años quinesiólogos Médicos Odontólogos Que pueden ser Las carreras previas Están estudiando 4 años más O sea ya llevan 9 En mi caso personal Después hice un Mi magistero Mi maestría En la Universidad de Zaragoza En España En la cual estuve 3 años más Sacando Entonces Es complejo el tema Y actualmente Trabajas en Clínica Talus ¿Así se llama? Clínica Talus Talus Si estamos ahí En Providencia Pero es importante Que toda la diferencia Es lo que estoy planteando Entonces 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 Todas estas preparaciones Para tener las competencias Afines Para poder evaluar Una persona desde cero Poder tener un razonamiento Clínico adecuado Para poder Darle un diagnóstico A ese paciente A esa persona Derivarlo Tratarlo Con las mejores herramientas Posibles Y educarlo Desde que Que son los que nos recomienda La Organización Mundial de la Salud Y la quiropraxia Es tan compleja Como lo que nosotros Buscamos hacer Que es Tratar de regular Del punto de vista Neurofisiológico El sistema nervioso Que todos podemos decir ¿Qué es eso? Porque nosotros No hacemos sonar hueso No movemos hueso Lo que nosotros hacemos Es Son impulsos Estímulos Al sistema nervioso Para que cambie La información sensitiva Que llega A tu corteza cerebral Y eso disminuye La sensibilidad O sea Cuando a ti te duele Hay una vía Que se llama Vía termoalgésica Que está Sobre estimulada Porque los receptores Están con el umbral Más bajo Entonces A un pequeño estímulo Se gatillan Y te produce El dolor del cerebro De modelo Y me voy a callar Porque así yo no hablo más Y que hable la Fran Que hable en todo Quiero hacer una pregunta Cristóbal A la profesora De todo este tema Con el asunto De la pandemia Y con el asunto De trabajar frente A los computadores Yo te diría Que lo que más hoy día hay Son dolores lumbares La gente se queja mucho Y dice Oh, eso es los riñones Me duele la parte baja La espalda Y es por la posición En la cual Hoy día te venden Una silla Como ergonómica Y te explican Que la mayor parte Del tiempo Lo pasamos sentado Entonces recomiendo Pasese de pie Que uno se active un poco Porque la posición De estar sentado A largo plazo Y en términos del tiempo Ayúdame con eso Es súper perjudicial ¿No? Mira Para contextualizar un poco Y hacerlo corto Existen tres tipos De dolores lumbares Hoy en día Eso es lo que dice La evidencia científica De las últimas Guías clínicas internacionales Dolor lumbar Específico Que es el 1% De los casos Y que eso Es atribuirle Una causa Por ejemplo Un problema en el riñón Por ejemplo Una fractura Entre otras cosas Sin dolor lumbar De origen radicular O sea que te produce Irradiación Hacia las piernas Porque se irritó Una radio nerviosa El 5 a 10% De los casos Y el tercero El dolor lumbar Inespecífico Que es el 90-95% De los casos Que consultan ¿Qué es? Y que si Inespecífico Dijimos antes Que no se puede Determinar la causa Porque tiene Múltiples factores Y dentro de esos Múltiples factores Puede ser Posturas mantenidas En el tiempo Uno Puede ser Que más que la postura Es que esa persona No está haciendo La actividad física Necesaria Para soportar Esta posición Y que no se fatigue Puede ser Que tenga alteraciones Estructurales En los exámenes Imagenológicos Que se le toman una radiografía Una resonancia Alteraciones funcionales Pero es Multifactorial Y ahí ¿Cómo lo ayudamos? De las distintas aristas Dependiendo de los factores Que tenga alterados Quiero preguntar yo ¿Qué hacemos? Que atroz Que pregunto ¿Es mejor el calor O el frío? ¿Para los dolores? Porque tú me duele el cuello A veces uno no sabe Si ponerse frío o calor Mira El dolor cervical Disculpa que hiciste tanto Pero es que es importante Por los colegas Y todas esas cosas Que la última guía clínica Del 2017 De dolor de cuello Internacional Que nos rige a todos Divide al dolor cervical En agudo Subagudo Y crónico Tratamos La otra vez hablamos Que tratemos de eliminar La palabra crónico Y lo cambiamos por persistente Porque esa palabra produce Alteraciones en la corteza cerebral Y afecta los tratamientos Agudo Hasta 6 semanas Subagudo Entre 6 a 12 semanas Y persistente o crónico Sobre 12 semanas ¿Ya? Entonces va a depender De estos estadios ¿Qué cosa nos podría servir? Tú me dices calor o frío Por lo general Las situaciones agudas Ayuda más el frío Mira Si es que estamos en un proceso Inflamatorio ¿Ya? Y obviamente El frío Bien prescrito Recomendamos a veces 12 minutos Porque si uno pasa Más tiempo 15, 20 minutos Se podría Producir El efecto contrario Se produce una vasodilatación Y al final Llega más sangre Y se inflama más Y antes que se nos duerma La Claudita ¿Qué le vamos a hacer A la Claudia? Mira Voy a hacer una cosa Acá vamos a ver Vamos a despejar algo Si suena La resaca El dolor de cabeza Es por mala postura No Si no suena El vino No Si no es más lejos Tengo hoy día Me amanece Con mucho dolor de cabeza Porque mi marido De noche llegó muy tarde Esa es tensión No la falta Y me despertó Después mi hijo También me despertó Mamá Llegué La Francesca Que esta urgida Que no tiene sección Me fue a latear En la noche Ay que amable Con el programa Que no tengo sección Sexy Claudia Entrégate A Cristóbal Sufrogluxismo Y tengo etnia cervical Ah estamos De aquí Alcohólicos anónimos Porque es el vino Lo habíamos conversado Un poco Antes Y me había contado Todo esto Antes de ser Ah Uy tú dices Que hablar con ella Antes Que jeve patito Lo que la hayas escuchado Yo una vez me sané Una epicondinitis Con un quiropráctico Si ¿A qué? Epicondinitis Chumple Una tendinopatía lateral De co Es como lo que tuvo El chino Río El fuerte Mario El latinista La burmicova Con los antecedentes Que te dio Claudia Tú puedes saber Entonces Qué es lo que Necesita Ella Ahora voy Tendría que ser Una evaluación Muy completa No sé si el tiempo Me lo permite Pero por ejemplo Por lo general Las cefaleas Subagudas De origen cervical Subagudas Entre seis semanas Y crónicas Esta guía clínica Recomienda Manipulaciones O movilizaciones Movilizaciones En baja velocidad Menos riesgo Puede llegar A los mismos resultados Manipulaciones Un poco mayor Más rápido Digámoslo así Y tiene mayor defecto En el corto plazo Si en general Son cervicales altas En este caso Yo voy a ajustar Algo cervical bajo Para no tener Ningún riesgo Con claridad Sentamos el sonido Entonces Lo primero es Antes de todo Esa fue mi rodilla Esa fue la rodilla Esa fue la rodilla Esa fue la rodilla Esa fue la rodilla Entonces Previo a Una buena anamnesia Un buen examen físico Una buena evaluación Después vamos a En este caso Estoy palpando La movilidad De algún segmento Por ejemplo Yo ya sé Que este segmento Vertebral Se mueve menos Lo comprobo En la flexión Lo comprobo En la extensión Y en la flexión Sé que se mueve menos Entonces la pregunta Del miñón ahora sería Si yo te palpo aquí Claudia Está más sensible Que el otro lado ¿Cierto? Absolutamente Y en este lado Tengo la hernia cervical En este lado Me pusieron un catéter ¿Cachai? Y me sacaron hace poco Entonces tengo una cicatriz También Ya se va a largar a hablar Se va a largar a contar La historia Entonces Esta vértebra No es cervical alta Así que no estamos En riesgo Se mueve menos Está más sensible Y el músculo Está con un espasmo Reflejo protector Que le limita la movilidad Entonces Tiene tres indicadores Para ajustar Bien, tranquila Suelta ese musculito Eso Toma aire, Claudia Y bota Ahí estamos ¿Estamos bien? Vamos con ese croissant Una pregunta Uno tiene que estar Totalmente relajado Para eso Porque si está muy tenso Si está muy tenso No me va a permitir Hacerlo bien Ya Entonces también Uno lo hace Uno lo hace En la fase expiratoria Ah, perfecto Puede ocupar estrategias Por ejemplo De que se concentre En otra cosa Como apretar los dientes Entonces relaja el cuello Y aprieta la mandíbula O sea Eso que le hiciste Le hiciste respirar En el fondo Para que no esté consciente Súper bien Pero qué nervios Como son, ¿no? Increíble, ¿no? Ya, pollito No, vale, vale Ya, vale Ya, vale Ya, vale Pero te puedo hacer Pécnicas de baja velocidad Si tú quieres Dale, no sé A cobardesco Llego hasta ahí Llego hasta ahí No sé A cobardesco Oh, mira Que viene Oye, pero no Debería oler No, debería oler No, bueno Un indicio que uno, por ejemplo Hace, llega hasta ahí Y el otro ¡Yee! ¡Epa! ¡Me muerto! Ya, tírate, pa' No, mérdete Mira, sube las piernas No más que ¿Cómo voy a Estirar esto un poquito? El pollito tiene Cámara especial Porque si no se sale Hay un test Que es uno de los más Específicos y sensibles Para las cefaleas De origen cervical Y que se llama Test de flexión-rotación Ya La rotación normal En las personas Es de 90 grados A cada lado 90-90 Sí Pero se divide Que esos 90 grados Están distribuidos En 45 grados En las vértebras cervicales bajas Que van de C3 a C7 Y los otros 45 grados Están dados Por una sola articulación Que es entre C1 y C2 Acá arriba Entre el atras y el axis Que tienen los otros 45 grados Entonces Existe evidencia científica Sustentable Que este test Se correlaciona Con las personas Que tienen Cefaleas de origen cervical Es decir Si este test Está limitado Porque se restringe El movimiento cervical En las pacientes Que tienen Cefaleas De origen cervical Si este test es positivo Podría ser una de las cosas Que no Que le esté produciendo El dolor Lo primero que se hace Es bloquear Las vértebras cervical bajas Ahí Para Para tratar de mover Los 45 grados De cada lado Primero lo puedo hacer Visualmente Llega hasta ahí Y en el otro lado Llega mucho menos Ya Levanto Yo podría medir Con un goniómetro Cuantos grados tiene Esto es un goniómetro Que te permite 42 grados para arriba Entonces Por ejemplo Le hago la rotación Hacia acá Y yo sé que tiene 25 grados de rotación Hacia La izquierda ¿Te dolía? ¿Te daba tensión Cuando ibas hacia acá? No Ya Este test Este test Es positivo Si tiene 10 grados menos De lo normal Tiene menos de 32 grados A la rotación de un lado O Es sensible O hay una restricción Del lado contrario Hacia el movimiento O le reproduce los síntomas Ya ¿Tamaar el pollito? Va a ser solar Entonces Voy a evaluar acá Sí, sí, sí Que tendría que evaluar Estos segmentos Claro Tengo un poquito de tiempo, ¿no? Sí Sí Permiso, voy a bajar el vuelo Estoy enfermo Que no creo que suene Ya, mira Ábrelo bajo el pollo Mira un punto Mírame Mírame Ay, que me da El solto Perdónalo, perdónalo No sabemos lo que hace Por eso digo Mira un punto Porque antes decía Mírame a mí Porque uno va viendo Si hay algún listagmus O algo Que podría indicarnos Algún problema En la arteria vertebral Que son las cosas Que uno tiene que evaluar Antes de hacer Este tipo de ajustes ¿Bien? Te amo Si tuviera algún tipo De mareo o algo Yo no le toco Las articulaciones cervicales superiores Hasta que un examen Me diga lo contrario Perfecto Cuidado ¿Bien? Ok Gracias Estuvo súper ¿Dónde vas, pollo? ¿Dónde vas, pollo? Es cobardejo este Para estas cosas Oye, ese hueso Ya, por ejemplo Ahí justamente En la vértebra cervical ¿No sé si está sensible Ese punto? Sí, pero En nudo ¿Le duele? Duele Sí Es sensible Y se mueve menos Nuevamente tres indicadores Para poder realizar Una maniobra quiropráctica Entonces Voy Bien, tranquilo, pollo Hay pollos que luchan un día Y son buenos Toma aire Y bota Ahí está ¡Oh! Pero le sonó menos Que la claudia, ¿no? Sí La intensidad del sonido No dice el efecto del ajuste Pero sí Por lo general Sí que habitan Sí que habitó Y seguramente Sí produjo su efecto Rejuveneció 20 años Mira, mira Veamos el test Me montó la rotación al tiro Mira Claro Si yo hago test ahora Si me paro con el otro lado No importa Lo que se va a ocupar Vaya Hay un lado Y al otro lado Está mucho mayor la rotación También ¡Qué pasa! 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 Cristóbal del Campo Quiropráctico ¿Quién se sentí el gron bajo yo? Si quiere Bueno, te podemos ubicar Entonces la clínica Talus Sí Talus Así se pronuncia bien Que es Arroba clínica Guión bajo Talus Sí Cristóbal Piden hora con Cristóbal del Campo Yo también Todas quieren Cristóbal, gracias Todas quieren Todas quieren Oye, y a propósito de dolores, de huesos y cosas así Yo no puedo dar fe 100% y decirle Mira, si tú tomas suavit se te van a pasar el dolor de huesos De la artrosis y todas esas cosas Pero este es un suplemento que es natural O sea, ni una posibilidad de que te haga mal Está recomendado para personas sobre 15 años Son dos cápsulas al día Y es una fórmula especial Que dentro de otros ingredientes Ingredientes digo yo Tiene maqui El maqui es un producto Un fruto que se da en el sur de nuestro país Y que es el mejor antioxidante Tiene mucha vitamina C Así que te lo recomiendo Hay despacho a todo Chile Y hay packs súper conveniente Este trae tres Puedes comprar un pack de seis, de doce Y así pagas solo un envío Te lo recomiendo Subavit Solo se vende a través de la página www.subavit.com Me quiero, me cuido con Subavit Gracias Cristóbal Volvemos al tiro Cristóbal del Campo te pasa Muchas gracias Cristóbal Vamos y volvemos Ya con los huesos arregladitos Vamos y volvemos Estás viendo Seguimos acompañándolos Y te pregunto Si directamente tienes mala memoria Se te olvidan de repente las cosas Has bajado tu rendimiento laboral e intelectual Ya está en nuestro estudio Jorge Ramírez Heredia Gerente de Marketing De Salud Integral Market Con otro de sus buenos nutracéuticos Neoactive 4 Así es, oiga, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, bienvenido Jorge Gracias Neoactive 4 Van la memoria Le digo al tiro Tiene que tomar Neoactive 4 ¿Cuál de estas cuatro capacidades Vamos perdiendo con los años? ¿La memoria? ¿La vitalidad? ¿La energía? ¿O quizás las defensas? No, definitivamente la memoria Son capacidades que claro Mantenemos muy bien hasta eso de los 40, 50 años Pero aparte de la memoria Después empezamos con los problemas de concentración ¿Qué más? Muchas fatigas mentales Especialmente en los más jovencitos ¿Ah? Angustia Cuadros de depresión Propiamente tal Desánimo En tareas que antes nos gustaban tanto Ya la verdad que no le prestamos mayor interés Ansiedad Crisis de pánico Eso está muy, muy de moda Comillas Y especialmente entre los adultos jóvenes 30, 40 años Claro, existía hace tiempo Pero ahora le llamamos crisis de pánico Que son crisis de angustia Donde uno siente una inminente ganas de morir Sí, señor Sí, sí Ahora, a propósito que tú lo mencionas No hay ningún caso que alguien se haya muerto Por tener una crisis de pánico No le va a pasar nada Es cosa de control ¿Qué más? Bueno Mala memoria Baja defensa Hace falta de vitalidad Etcétera, etcétera Bueno, estas cuatro capacidades Las repara Comillas El tónico cerebral Neoacti 4 Que contiene vitaminas, por cierto Del complejo B Ginseng Ácidos grasos Omega 3 Basta una cápsula al día Así de bueno Es Neoacti 4 Fíjate que más del 90% De nuestros consumidores Ha reportado a la primera semana Así que ya ha experimentado Grandes cambios Ah, eso es súper importante Sí, porque sabemos que En el trabajo Los estudios Se necesita tener una mente Siempre atenta Ya lo sabe entonces A Neoacti 4 ¿Qué beneficio nos trae hoy día Para nuestro público Para que compren Este magnífico nutriente cerebral Neoacti 4? Sí, mucha atención 222-700-200 Le doy al tiro El teléfono Si eres, atención Una de las primeras 100 personas En comprar Neoacti 4 Te haremos Solo por hoy Un 5% de descuento Aparte Te enviamos gratis El despacho A todo Chile Súmate a las milas de personas A que lo toma a diario 5% de descuento Reitero Si eres una De las primeras 100 personas Enmarcar al 222-700-200 Sugiero que la gente Empiece a llamar De inmediato De inmediato Porque son 100 Solo 100 promociones Espérate ¿Cómo se paga? En dinero en efectivo Transferencia directo al despachador De lo contrario En la internet Puedes usar cualquier tipo de tarjeta Ya, ponte tú que ahora Está todo el mundo llamando Y no me logro comunicar ¿Qué pasa? Bueno, de hecho Está llamando mucha gente ¿Ya? Bueno, más tarde Le vamos a devolver el llamado Para que no se pierda Este super descuento Del 5% Le repito El teléfono 222-700-200 222-700-200 Y también en la página Neoacti4.cl Gracias, Jorge Este aplauso es para ti Muy bien Me voy a la cocina Permiso Pobloso ya Para que no se lo olvide Ahí en Neoacti4 Álvaro ¿Cómo vamos con ese pescado? ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué hermoso! Ya, yo adelanté un poquito Tenemos receta, ¿no? Tenemos receta Pero claro, miren A producción siempre preparada A ver Salsa viscaína Sirve para pescado, carne Distintos ingredientes Pescado blanco O pescado duro En el fondo yo Ocupé una corvina Que era lo que estaba fresco Pero también puede ser Una merluza austral Le viene muy bien ¿Ya? Cebolla morada Ajo Pimentón dulce Que es un pimentón choricero Que le llaman ¿Cómo? ¡Epa! ¡Epa! Pero es un pimentón Que se puede reemplazar Por el pimiento morrón ¿Ok? Miga de pan O pan duro Ya Vino blanco Pasta de tomate ¿Ok? Yo, mi receta Yo le voy a echar Un poquito de manzana ¡Ah! Para darle un toque Un poquito dulzón Aquí vamos a sofreír Ya estamos sofriendo El... Haciendo un sofrito Con la cebolla El ajo El pimentón La manzana ¿Qué es pasta de tomate? Eso iba a preguntar No Esto es una pasta de tomate ¿Qué? Licuaste tomate Es un tomatito licuado Con nada No tiene... Pero si uno compra Salsa tomate No es lo mismo No es lo mismo Porque tiene olf aditivo Tiene olf aditivo Entonces yo les recomiendo Que el tomate Que ustedes tengan en su casa Lo pelan Como la otra vez lo vimos Lo pelan Y lo mueren Lo mueren Y está listo Y ahí tiene una pastita de tomate ¿Ves? Y ahí lo dejamos un poco Mientras tanto vamos a... Tomate Sí, no, se va a ver tomate Son tan ordinarios Dios mío Oye, tenemos tomate Mire que lindo Este es un pescado muy noble Esto es... Armadito, durito, firme Sí, mi amor Miren, no lo toquen Como la albacora Se la voy a mano La albacora también es dura Sí, pero tiene que ser Un poquito más cartilaginoso Para mi gusto Porque si no la albacora Se le seca Sí Entonces tiene que ser Una merluza Yo ocupé corvita Que es un pescado muy noble Muy suave, muy rico Se va a demorar muy rico ¿Por qué? Vamos a poner ahí Le vamos a dar un toque Ah, un golpe de calor Con ajo Con un poquito de ajito Y le vamos a echar Esto es mío Le vamos a echar Un poquito de Esto es Abas Abas Y Vamos a serrano Vamos a cerrar Un poquito de jamón cerrar Ah, no es que me acordé Ya Y aquí voy a armar ¿Lo vas a armar? Aquí voy a armar Miren Los colores Precioso Después vamos a ir a la licuadora Lo vamos a licuar Y vamos a hacer una pasta Y la vamos a colar Quiero plantear un tema Esto es el tocino ¿Te está hablando tu hermana? Es que ya ha hablado tanto No, quiero plantear un tema Y que lo debatan entre usted Porque siento que he hablado mucho Y no le he dado espacio Sobre todo a la Fran La Titi Perdón Yo necesito harto espacio Perdón Mira Entonces Ya Yo te voy a tirar así el titular Y tú me vas a dar tu opinión Al respecto Lo desarrolla Es la desarrolla No estoy desarrollada Ex No Qué otro Ex novia acusa a Jonan Hill De abuso emocional ¿Por qué? Porque la niña Era estupenda Era surfista Y él cuando estaban en pareja Le prohibió Le dijo Por favor Puedes bajar todas las fotos En tu Instagram Que salgas en traje de baño No Puedes dejar de surfear Entonces Sí Porque ella era instructora de surf O sea Espérate Déjame hacer un alcance Este es el gallo Que tú admirabas Es muy buen actor Viste No Lo admiraba como persona Que viste ¿Cómo se llamaba? Sí Esa con su psiquiatra Su psiquiatra Que flipaste todo el cáncer Con esto De la realidad ¿Dónde lo vi? El que se sacaba la peluca ¿En Netflix, no? Cuando estábamos incluso Viendo lo de Su documental Que yo te dije Va a ser como el de Este cabrón Que es la verdad Cuando se sacan la peluca Oh, espero No te acordáis Es que no se acuerdan nada Claudia No Si no me acuerdas No voy a buscar El apoyo de la Por favor No, no No estres El apoyo La serpita Ya, ya, mira, ya Me acuerdo Pero, ya No La pelic Pero si el punto No es si me acuerdo No Te puedes quedar callada Un minuto Por favor Ya Ya ¿Quién también? Oye, el mercado Te está expresando Te lo digo Ese cabrón hizo una Ese cabrón Finalmente Y el gallo Muy bueno Muy bueno Y la niña ¿Hizo caso? La niña lo acujó Sí, yo creo que sí Dice él Le habría pedido Que le pedió Dice Su expareja Ya Terminaron Ah, ya Sara Brady Asegura haber sido víctima De abuso emocional En manos del actor Ya lo leíste ¿Cachai? Que Avancemos No, que es distinto Porque uno a veces No entiende Lo que es abuso emocional Y que te prohíban Ejercer, por ejemplo Lo que más le gusta Que es el surf O que era instructora de surf Y hacerte borrar fotos Porque te veías En traje baño Es un tipo de manipulación Y de abuso emocional O que te digan Cómo te tienes que vestir O que les moleste Cómo hablas O que Me cuesta pensar Que un actor además Pida una cosa así Increíble de los actores Que son tan Son súper Siempre son tímidos Contradictores Y somos tan caros Claro Tenemos la moral tan alto Nosotros Ahora, pero uno Muchas veces, chiquillos A lo mejor ustedes No se han dado cuenta Pero muchas veces Uno termina Haciendo sin querer Sin querer Lo que te piden Para agradar al otro Para no tener problemas Para no entrar en pelea Exacto Y eso también es malo Yo te voy a decir algo Yo a él lo entiendo Tú has hecho algo Que no has querido Muchas cosas Pero yo a él lo entiendo Porque los que vimos El documental Ya Tenía un rollo Tenía un rollo Con una persona Nadie te detenga Eso finalmente Uno no puede Cuando estás convencido Pienso que tienes que llegar ¿Por qué no? ¿Por qué no tenés mija? 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 Perdón ¿Puedo interrumpirla un segundo? Y solamente La gente en la casa lo vea Ya Mira Pusimos la manzana Pero además Yo le agregué Un poquito de caldo de pollo Y un poco de vino blanco Y las migas de pan Y eso lo licué ¿Ok? Y ahora lo vamos a pasar por sedazo Caldo de pollo Mira Haz la metica Que va a Hacer la trampa Mira ¿Puedo probar una haba? Mira ¿Qué hizo? Hace mucho tiempo Que no probé una haba Están peladas Come más helados Y menos haba Sorprendiste Después de él Mira Venga a probar acá El marito te va a hacer un pipí Permiso A mi papá le encantaban las habas Perdón por tapar Qué bonito Ay, qué ricas son las habas Yo no compro habas Porque No, yo no compro Pero a mi papá le encantaban ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Unas habitas Unas habichuelas Ay, Aslan No, mi amor Aslancito Ya Viste, no sabes desarrollar un tema Porque te fuiste por otro lado No hay que ver A ver, perdón Le interrumpieron Si estás con una persona Que te hace Y te limita todo Déjalo Obvio Al tiro Tírate Mira, léete esa noticia Yo voy y vuelvo Y de ahí debatimos sobre ¿Vas a seravitas? No Vengo A dar un muy buen consejo ¿Estás preparada para combatir los virus este invierno? Mira Viruplexin gotas Es un medicamento que mejora la respuesta de las defensas naturales del organismo Está indicado para tratar infecciones respiratorias de origen viral Que afectan principalmente las zonas de la nariz, la garganta y el pecho Tales como resfrío, sinusitis, faringitis, amigdalitis y bronquitis Viruplexin son gotas que acortan la intensidad y la duración de los molestos síntomas de la gripe y del resfrío Y Viruplexin lo encuentras en farmacias NOP y también en farmacias CIMI ¿Sí? ¡Uy, qué rica la java! ¿Sí? ¡Sí! A mí me encanta La gente las come poco, por eso yo estoy tratando de hacer preparaciones con algunas verduras y cosas que nosotros con la cantidad de hortalizas que tenemos Deberíamos aprovechar en otros países, tenemos que exportarlas y acá no se las comen Voy a hacer una pregunta así muy ignorante En el súper, ¿cómo vienen? ¿Las compré congeladas? No, no, estas vienen, no, hay que coserlas para que quede verdecita así, este es el tip Tú las pelaste Pero puedo contarte cómo lo hago ¡Ay, se conserva! Puros problemas, puros problemas No, lo que pasa es que las habas vienen con una vaina afuera, ¿no? Uno las juece, ¿ya? Y después le saca la cosita Pero la gracia es ponerla, hacerle un frío calor O sea, tú la cueces e inmediatamente van al... Y me miran, es que me concentro, me concentro Es que lo miran ya No, 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 no Es que voy a decir, mira, busca, ¿sabes qué más? Búscalo en Google No, la ponís en agua con hielo, para que quede verdecita, así la clorofila se la aprieta así Ay, pero mira, esos secretos creo que uno no sabe ¿Qué fuentes de la clorofila se aprieta con agua con hielo? Me contó, Claudita, disculpa No, tú comiabas La sabe mucho Estoy diciendo a mi papá le gustaba mucho la haba, pero nunca la probé No la probé No la probé Hoy vas a dormir, me la ves Pruebe Que la pruebe Dale una cabecita de abajo Permiso, permiso Ay, me quedo metido en la hoja Esta comida es muy higiénica Está caliente Muy rica Muy rica ¿Qué gusto? Sí, muy rica Está bueno Y puede ser con limón también, puede ser como con salatita Mira, para la gente en la casa pueden decir ustedes Oye, está, ¿de dónde son? ¿Quién nos han comido? Yo había comido, pero hace muchos años que no, la titi no había comido Es que no es común que la gente coma No, pero yo una vez conocí a una persona X Y grande, pues ¿El pollo? Y como que dijimos, no, hagamos una ensalada de apiopalta ¡Rico! ¡Rico! Lo juro Y dijo ¡Rico! ¿Qué sapio? ¡Y no! ¡No, no, no! Te juro Y yo le dije Está ahí hueleando Cultura general, tío No, me dijo no sé No, no sabía lo que era Dije, pero ¿cómo no sabes? ¿Cómo no has probado el apio? No, nunca Mira qué rico Reconozco humildemente Y no es raro Bueno, si ven más lejos Nuestra Fer Nunca había comido veterana ¿La chalanta? No, la Fer Ah, la Fer Bueno, ahí viene cosas que no Porque a Flan me rompió el chaleco La Flan ha comido de todo, eso sí Yo creo que sí Mira, lo que la Claudia come harto ¿Sí? Que viste, porque tú comís más verduras que yo Es buena para el repollito de Bruselas Oye, a mí eso es lo único Fíjate que es lo único No te gusta ¿Por qué? No me gusta ¿A correa muy fuerte? Sí, lo encuentro muy fuerte Ah, yo los cuantos la miramos a los huesos Y después los salteo en aceite de oliva Con sal y pimienta Después entrar a tu casa es como que hay un escudo No por ustedes No El olor del repollo El olor del repollo Es como que entráis y la pensáis Porque hay un escudo de olor al repollo ¿Se acuerdan de la Pops? Sí La Pops La Pops Paloma Oye, esta chiquilla tiene Escucha, Fran Ven Esto nos conviene a no ser Tiene 40 años Y tiene un pololo de 29 Gaya, por favor Ella está estupenda Y él Impresionante Subió esta foto En su Instagram Y está cambiada Está bien operada Ah No Está re Está estupenda Bueno, pero ha sido crítica A tu caché Cómo son las redes sociales Empezaron Ay, preséntate al nieto No sé qué Que estaba muy joven Que es la cuestión Pero no se ve panada No se ve tanta diferencia, ¿cierto? No, es bueno que se ven súper bien Mira Ella es regia Es regia ¿Quién es? La Pops Ella es la Pops Es mecano Es cantante Ella movía las nalgas Trabajaba en mecano Ah, chilena No, no, no Como brasilera Pero como que hizo carrera en Ecuador Ah, ya Entonces no sé si tienen alguna imagen Para que la conozca Álvaro Ahí está Ella hacía como señal Cuando hacía ella así Con los Pops Álvaro Ya Te morí O sea, uno como mujer Y mirá ahí los cachetes A la Pops Moviéndose Ah, guau Pero era bailarín Y se ve bien con pantalones blancos También se ve bien Sí, ella Del grupo Porto Pero dile Ah, el Porto seguro A ver si las chiquillas Encuentran algún video Debe de la Portia Moviéndose Era famosa Sí Porque era un foto así Así es Lo movía muy Amucinante ¿Cómo se llama eso? Trek? Trekking No Trekking Trek 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 Pero ella era impresionante Oye Como Fiona y Trek Claro Bueno, pero tiene Como la nueva red social Ay, sí Trek No sé cuánto Todo es Trek Oye, ¿la bajaste? Yo la bajé No, yo todavía no voy a ver Ay, sí No sé qué hacer con eso Ahí está Mira, mira ya A ver cuál está Ahí está Mira, ahí viene Ahí viene Miren, miren la dona Aquí son mecanos, ¿cierto? Sí, mecanos Tiene que encontrarla por ahí Ah, esa Esperemos que se dé vuelta Ah, esa Esperemos que se dé vuelta Ahí está, miren Ahí está, miren Ahí está, miren De gorro, ¿la ves? Mira, hay maluco Miren, esa Esa no era Fallon Ahí está Ahí No Ahí está Sí Pero no Era famosa por el Porra No, que ahí está con no Qué bien lo pasaron los chiquillos Allí, ¿eh? Es preciosa ella Muy bonita Muy bonita Todo eso embarazada En el sofagazo Ay, qué bebo Te bebo Pero finalmente la pela Mira, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, opa Epa, opa Miren cómo lo mueve ¡Pero no, 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 no! ¡Pero no, no! ¡Pero no, no! ¡Pero no, no! ¡Pero no, no! Quería con los riñones en la mano Sí, ¿cómo pueden mover? Yo no puedo Ustedes tienen buen foto Yo no tengo ¿Por qué no lo hace? No, no podría ¿Tú podrías? Pero ¿por qué encontré que es feo? No puedo hacerlo A ver, fuegatela O sea, la gotita de sintonía No quiere que se vaya ¡Ay, no! Es que es difícil La titi tiene buen foto No, pero no puedo A ver, titi, titi Yo no sé cómo se hace Titi El ridículo, el ridículo Gracias No, porque tiene buen foto ¡Pero no, no! ¡Oye! Mire, mire Mira Es mi buen foto No, ya No me dejes sola No me dejes sola No, Claudia, Claudia. Pero mira. Todos los les. No tengo. Ay, te lo hice. ¿Quién está? ¡La hueca! ¡Vamos con la hueca! ¡Vamos con la hueca! No, estará. ¡Ay, la santa! Bueno, ustedes... Franchini, Amaral y Pop. ¡Seca! La Fran no tiene. Tú saliste a mi papá. Salió a mi papá. Voy a omitar y vuelvo. Pero la titis... ¿Tú así es deporte? Eh... Sí, estaba haciendo calistenia. ¿Cómo ya? Calistenia es eso que uno hace... Anda, por favor. Hace fuerza con tu propio cuerpo. Y hace anillas también. Bueno, cuestiones. Como eso de entrenamiento militar. Claro. Como anillas. Anillas. Esa... ¿Qué te cuelgas? De anillas. De anillas. El anillo va cuando. Sí. Pero igual me cansé. El verito ocupábamos con el... Mira, estamos listos para emplatar. Así que a la vuelta, cuando estén listos, vamos a armar el... ¿Por qué ahora tú mandas a comerciales sin nada? No, no, no. De hecho. A la vuelta de la esquina. También pelea con el ángel. Pero a la vuelta de la esquina. No, ando de maleta. No lo escupáis, por favor. No, no, no. Lo sellaste. Se desula bonito. Anda, anda agresiva a la frambulita. ¿Por qué? No, no, anda agresiva. Lo que pasa es que... La retaló... No, 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 no. Porque le escribieron en redes sociales, la hicieron bolsa. ¿Por qué? Porque el día del cumpleaños, el pollo, se puso a barrer. Sí. Porque estaba lleno de cositas. Qué chayas. Y le decían, qué maleducación, qué feo que se ponga a barrer en pleno programa. Sentido común. Sí. Y te hicieron bolsa y eso, anoche fue llorando a mi casa, por favor. ¡Oh! ¡Qué pe... ¡Qué pe... Pobre, porra, trántenle a la gente. Que ahora tú crees que yo tomo en cuenta a una señora. Señorita. X. Que ahora se esté fijando si barrí o no barrí. Pero es para la educación barrero, ¿no? Cuando hay visita. Yo acá no tenía visita. Aquí estábamos todos los que trabajamos acá. Si la señora se siente visita... Uno barre para echar a la visita. Cambie de canal porque no está invitada. ¡No! ¡Vamos a comerciar! Perdón. Que una persona venga a mi casa y diga que le molesta que cambie canal, váyase a otra casa televisiva porque en esta casa barremos porque tenemos un perrito que se podía comer la... Sí. La cosita. Uno. Dos. Quise ayudar porque la persona que nos ayuda con el aseo no tiene por qué estar barriendo porque a esta pelotuda se le ocurrió llegar con Fetty. Buen argumento, bravo. Yo no la culpa niña jamás tiraría con Fetty en un cumpleaños. ¡Che! ¡Oh! ¡Qué silencio! ¡Sí! No, Titi, tú no aplausas. Quiero saber, la Titi, ¿tú barres? La Titi se hizo la que no habría confiado. ¿Encuentra que es feo barrer? Que barro, barro. Pero yo siento que cuando uno está en una fiesta, en una comida o con invitados y te pones a barrer o te pones a levantar los platos, es como para que se vayan. Es como, ándate. Es como incómodo. Es un poquito incómodo. Y además puso después la escoba detrás de la puerta. Para que no fuéramos. Para que no fuéramos. Para que no volviera al pollo. Por eso le voy a decir a los que discutí o te den más. No, no les digas nada. No, pero escúchame. A eso voy. Uno lo hace por bien, pero la gente no tiene, como decía otra vez, que una raya que me puso que no tengo ni ton ni sol. Sí, es verdad, no tiene ton ni sol. ¿Qué tiene que ahora? Mira, ahí te están escribiendo. Bueno, a Gilberto también lo hicieron vuelta, pero después vamos a hablar de eso. Estamos todos malos. Sí, atención a todos porque si están buscando salud dental para toda la familia, Les tengo una muy buena noticia. ¿Saben por qué? La Damaris estuvo investigando y nos trae un imperdible. Hola, Damaris. Hola, amigos de Claudia Conversa. Yo vine por mi chequeo anual a la Clínica Dental Cumbre, donde les vamos a contar todos los avances tecnológicos que ellos tienen para ti. Llevamos 20 años aquí en Santiago, 22 años, y tanto acá como en nuestras nueve sucursales, está presente lo que es tecnología y hoy en día con lo que es el manejo del flujo digital. El flujo digital es cómo logramos que sea mucho más rápido para el paciente y más certero también en cuanto a la predicción del tratamiento. Primero, que es la digitalización, que es cómo llevo de este mundo real a un mundo virtual, en donde yo pueda trabajar y simular. El diseño, que es la estructura que nosotros vamos a crear. Y tercero, la producción, que es la obtención de lo que nosotros queremos lograr con este flujo para obtener los mejores resultados a nivel mundial. En nuestra empresa estamos trabajando desde hace mucho tiempo con el sistema Zoom. Acá estamos frente a un procedimiento de blanqueamiento. Este es un procedimiento seguro que dura una hora, en donde el paciente ve inmediatamente terminado el procedimiento, los resultados. La ventaja que tiene este sistema Zoom es el hecho de que la máquina tiene una boquilla que le va diciendo a la lámpara cuántas veces se utiliza. Y están hechos para que todo este kit funcione por paciente en cuatro ciclos de 15 minutos. Hoy en día, a través del flujo digital, obtenemos la imagen y vamos a generar alineadores que son de cetato, que es un material plástico. Son completamente transparentes. El paciente los usa todo el día, se los saca solamente para higienizarlo, día y noche. Y se va entregando un kit. Y en esos kits, en el fondo, el dentista va controlando lo que es la progresión del tratamiento. Esta clínica ofrece planes ya a los pacientes externos, independiente de su sistema de previsión, que van a acompañarlo durante todos los procesos de prevención. ¿Qué significa? Detección de patología, pero también detección de su nivel de salud. Bueno, la invitación está hecha. Estamos con tres sucursales en Santiago, Apoquindo, La Dehesa y Huérfano. Pero también contamos con sucursales en Rancagua, Temuco, Concepción, Puerto Montt, Viña del Mar, La Serena. Es el minuto, entonces, de que nos conozcan para que nosotros nos dejemos ayudarlos. Mira qué interesante la clínica dental. Y fíjate que, está justo leyendo una noticia, dice, japoneses crean un fármaco que regenera los dientes caídos. Me acordé de ti, el tiro, Fran, y dije, no me va a dar el dato. Pero, el problema, en los estudios, están hechos. No tiene cara de felicidad, Claude. No, los estudios están hechos con hurones. Dice, en los hurones ya dieron resultados positivos. Entonces, próximamente lo van a probar en humanos. Vamos a comerciar. Y a la vuelta probamos. Sí. Se lojó. Y trataremos que nuestra Fran pierda un electrón para que esté más positiva. Y veremos eso de los hurones. Vamos y volvemos. Les quiero dar un gran dato. Miren lo que tengo aquí. Tengo un guatero, cierto, exquisito, pero no es cualquier guatero. No, es térmica, la original, calidad certificada, seguridad indiscutida, años de tradición. Miren estos diseños full tendencias. Están estos que son de un litro, que los pueden acompañar a donde vayan. Están los clásicos, que son de dos litros. Y también está este pequeño que es de silicona, chiquitito, ideal para las manos, para llevar en la cartera, para ir a las juntas familiares, a las reuniones. Tiene un tamaño portátil y nos puede acompañar a todas partes de este invierno. Escuchen esto. Se puede calentar en el microondas. Además de estos que ven, hay muchos guateros con diseños increíbles. Es útil, calentito y, importante, la calidad. Si buscan un guatero, tiene que ser térmica. ¿Quieres saber dónde los encuentras? Bueno, en las tiendas Easy, supermercados Jumbo, París.cl y Mercado Libre. Yo me declaro guaterista. ¡Eso! Nosotros también. Una guaterista. Mira, saco. Nada más rico. Yo pongo mi guatero todas las noches. Todas las noches. ¿Son de guatero ustedes? Sí, yo sí. Oye, ¿vamos a terminar de emplatar? Para que la gente vea. ¡Ay, qué lindo! Entonces ahí tenemos la salsita. Tiene mucho tiempo. Vamos a ponerla ahí a un costado. Tiene poquito tiempo. Mira. ¿Qué, qué? Tiene poquito tiempo. No, pero mira, 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 mira. ¡Ay, qué plata lindo el cabrón! Le vamos a poner las habitas. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy con esto? Muy bien. Se te ve tan bonito. Todo. Las habitas. Se te ve bonito. Se te ve. Se te ve. Se te ve. Se te ve. Se te ve tan lindas. Una rajada. Ahí la vamos a poner. Se ve bien. Se ve bonito. Se ve bonito los colores. Y esto se los voy a dejar a usted. Para que piquen. Y aquí vamos a poner el pescadito. Ay, perdón. Este es el rey. Ahí estamos. Se pasó. Mira qué lindo. ¿Está bien? Vamos, ahí está. Muy rápido. Seco, seco, seco. ¡Ay, es cierto, Álvaro! Y nos volvemos a ver el viernes. Nos vemos el viernes. Voy a probar. Gilberto. Dígame. Le tengo una. Espérese nomás. Lo vamos a conversar cuando haya tiempo. Porque lo están criticando harto. Usted en res. Pero eso lo hacemos para otro día. ¿Por qué? Chao, chiquillos lindos. Chao. Nos vemos. Estoy nervioso. Nos vemos mañana. Que estés muy bien. Pues estamos cruzaditos. Que estés. Chao, 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 chao.